Nosotros vamos a hablar de música. Desde luego la que más me mola es el blues. Pero la que no nos gusta nada es la música infantil. Para nada, para nada. A ver, decidnos qué música os va a vosotros. A mí me gusta esta. Es de mayores, os la voy a poner. A esta tipa de cabo una vaina, pero una vaina.